Para los griegos, todos los hombres tienen un destino del que les es imposible escapar. La vida de los hombres está determinada por los designios divinos. La desobediencia es castigada con crueldad. Lo único que puede salvar a los hombres es su fuerza y valentía. Mino se apoderó del trono de Creta, la isla más grande de Grecia, luego de vencer a sus dos hermanos, Radamantis y Sarpedón. El rey tenía línea directa con los dioses porque escuchaban sus plegarias. Al grado que el gran Poseidón le regaló un toro blanco que apareció entre las olas del mar. El dios le ordenó sacrificarlo. Sin embargo, Mino se quedó encantado con la belleza del animal y decidió conservarlo. Los dioses no olvidan este tipo de afrentas. Y como era de esperarse, Poseidón decidió darle una lección. Hizo que su esposa, Pasifae, se enamorara del toro. La mujer le pidió al arquitecto Dédalo, un sabio al servicio del reino de Creta, que construyera una vaca hueca para que pudiera esconderse y engañar al animal. Pasifae tuvo relaciones con el toro. Y así fue como nació el Minotauro, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su carácter era violento e impredecible. La bestia se alimentaba de carne humana. Para esconder la vergüenza que le provocaba la afrenta de su esposa, el rey Minos le ordenó a Dédalo que le construyera un laberinto para encerrar a la bestia. El laberinto era conocido en todo el mundo por la forma en que estaba creado. Tenía infinidad de pasillos. Era imposible encontrar la salida en ese enredado juego de túneles, callejones y galerías. Minos era uno de los reyes más poderosos de Grecia, por lo que le había declarado la guerra a Atenas y a otras localidades circuncidantes. El rey de Creta reclutó a muchos soldados. Sin embargo, no podía derrotar a los atenienses, que resistían con todas sus fuerzas. Por lo que recurrió a Zeus. Le pidió que le ayudara en su misión bélica. Le rogó que destruyera la ciudad de Atenas. El Ática fue devastada por terremotos, hambrunas y epidemias. Los atenienses se rindieron y se sometieron. ¡Gracias! Gracias. ...daré muerte a ese monstruo. Teseo se subió a la nave en donde llevaban a los muchachos que iban a sacrificar. Tras días de navegación, llegaron a la isla de Creta. Teseo se sorprendió con los adornos del palacio que estaba ornamentado con oro y plata. En las paredes podían observarse figuras de toros y delfines. En lo más alto del castillo, estaba el rey Mino sentado en su trono. —Sólo se necesitan catorce. ¿Por qué el rey Egeo me manda a quince personas? El valiente Teseo dio un paso adelante y dijo. —He venido para matar al Minotauro y liberar a mi pueblo de esta ridícula deuda. Espero que tu fuerza e inteligencia sea tan grande como tu lengua. —Ya veremos —respondió Teseo. —No se diga más. Mañana a primera hora entrarás a enfrentar al Minotauro —exclamó Minos. En uno de los rincones del palacio se encontraba la hija del rey Minos, Ariadna, que había escuchado todo. La valentía del joven la enamoró y pensó que tenía que ayudarlo. Aquella noche se dirigió a la habitación del muchacho y le dijo. —Príncipe Teseo, no puedo ayudarte a matar al Minotauro, pero puedo decirte cómo salir del laberinto. Si no aceptas esta ayuda, seguramente morirás. El joven se sintió atraído por la mujer y le dijo. —Lo haré. La princesa fue a ver a Dédalo y le preguntó cómo podía ayudar al joven. El viejo inventor le respondió. —Es muy fácil. Solo debes darle un hilo y amarrarlo a la entrada del laberinto para que pueda salir. La princesa le dio una espada y el hilo. —Debes amarrar el extremo del hilo en la puerta del laberinto y desenrollarlo a medida que avances por los oscuros callejones. Yo te esperaré en la puerta. Debes llevarme de regreso a Atenas. Mi padre me matará si descubre que te ha ayudado. Los soldados escoltaron a Teseo al laberinto. Cuando la puerta se cerró, se quedó en total oscuridad. El joven amarró el hilo y fue caminando lentamente. Mientras recorría los pasillos, sentía los huesos y los cráneos de gente que había sido devorada por el Minotauro. En medio de la oscuridad del silencio, se escuchó un terrible resoplido. Era el Minotauro. La bestia se abalanzó, pero el joven lo pudo esquivar con un gran salto. El monstruo trató de morderlo, pero Teseo le asestó un puñetazo en el pecho. El Minotauro se echó para atrás. El joven aprovechó para agarrarlo de los cuernos. La bestia intentaba morder sus piernas. Teseo sacó su espada y la clavó en el corazón del Minotauro que se revolvía. La clavó una vez más. El animal todavía tenía fuerza, hasta que el joven lo remató y terminó el trabajo. La bestia se quedó inmóvil. Teseo buscó el hilo entre la oscuridad del laberinto y con sus manos lo fue siguiendo hasta encontrar la salida. Ahí estaba Ariadna. Vio al joven empapado de sangre, pero vivo. Estaba vivo. Lo abrazó apasionadamente y le dijo que tenía que irse. En el puerto se encontraban los barcos esperándoles. Ahí estaban los siete jóvenes y doncellas. Partieron hacia Atenas en medio de un sol resplandeciente. Y así fue como Teseo acabó con la condena. El mito del Minotauro forma parte de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro. Hasta la próxima. Atenas en medio de un sol resplandeciente.